En Medellín, otra de las ciudades en donde esta aplicación tiene una importante acogida, las opiniones también están divididas ante la decisión de la superintendencia en primera instancia. Don Raúl Londoño es taxista desde hace 10 años en Medellín. En este tiempo dice que ha venido pagando impuestos como el cupo del vehículo, la tarjeta de operación y los seguros para los usuarios. Dinero que saca de las carreras que realiza durante 12 horas de recorridos, pero que se han vuelto más escasas debido a que muchos usuarios hoy prefieren hacer uso de plataformas como Uber. Nosotros pagamos unos impuestos, tenemos unas garantías y ellos simplemente tienen su carro andando por las calles de la ciudad. Los usuarios están divididos frente al servicio de transporte individual, unos defienden las aplicaciones y otros a los taxistas. Como usuario pienso que son increíbles, uno en cualquier momento puede simplemente coger el celular, llamar y llegan donde uno esté, además que sale mucho más barato que un taxi. Yo creo que los taxistas están en desventaja frente a Uber, al ellos tener que pagar el impuesto y la otra posición no. Contactamos a varios conductores de Uber pero se negaron a hablar, tras la decisión de la superintendencia de Industria y Comercio, que ordenó cesar la prestación del servicio de Uber por considerarla una competencia desleal.